Feliz cumplemedita Gracias, mira, gracias chicos Gracias chiquis Este, la verdad Que hice cuanta coca Que envidia No, chicos, esa coca no se permite Muchas gracias chicos, la verdad A ver, ahora Voy a ver el mensaje acá A ver Uh, se pudrió mi barrio Se pudrió mi barrio Vino la poli Vino la poli, atención que papá viene la policía Felicitarme a mi, por decirme que le cumple A poco A poco Karalee Riggs, esta embarazada Felicidad me Felicidad, vete Que hijo de puta, gracias Y la verdad chicos Hemos cerrado un año Muy bien